En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar como camino de nuestra reflexión en este día, el misterio propio de la liturgia de hoy. Es decir, la Santísima Trinidad. Para los que creemos en la providencia, no existen las coincidencias. Todo Dios lo va disponiendo con una sabiduría que a veces cuesta trabajo encontrar. A veces uno tarda en hallar. Pero en otras oportunidades, podríamos decir, es casi evidente. En este día, la providencia nos presenta, a través de la liturgia de la Iglesia, el misterio de la Trinidad. ¿Qué queremos en nuestras reflexiones? No vamos a hacer una especie de curso acelerado de teología. No es ese el propósito. Como profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás en Colombia, he tenido ocasión de brindar varias veces un curso que ahora se llama Misterio de Dios. Y que tiene que ver con la existencia, los atributos de Dios y también el misterio trinitario. Pero no vamos a hacer hoy una especie de curso acelerado. Vamos a intentar, lo mismo que hemos hecho en los dos días anteriores, en otras reflexiones, vamos a intentar una aproximación bíblica. Hay dos textos bíblicos que nos van a orientar, nos van a dirigir. El primero es Lucas capítulo 11, los versículos del 1 al 4, que corresponden a la versión del Padre Nuestro según San Lucas. Lucas 11, versículos del 1 al 4. De esos versículos nos va a interesar especialmente el número 1, Lucas 11, 1. Casi toda la atención va a estar ahí. Es decir, que aunque se trata de la versión del Padre Nuestro, no vamos a hacer tampoco una reflexión sobre el Padre Nuestro. Sea esta oportunidad para mencionar que hay muchas hermosas meditaciones sobre el Padre Nuestro. Dos que me han marcado profundamente son la de San Agustín y la de San Cipriano. Pero en esta oportunidad nos interesa sobre todo Lucas 11, 1, que lo leo, ya que es un solo versículo. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ese va a ser el versículo clave de San Lucas. El otro texto que nos va a interesar es el texto de Juan, otro evangelio, Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces, las meditaciones son Lucas 11, 1 y Juan 6, 44. ¿Por qué tomamos esta aproximación bíblica? Porque todo lo que nosotros en la Iglesia afirmamos sobre la Trinidad, tiene su fuente en la Biblia. Las complicaciones, entre comillas, de hablar de una naturaleza y tres personas, de hablar de relaciones y nociones, y toda esa terminología teológica tan fina, todo eso tiene su fuente finalmente en la Escritura. Entonces nosotros queremos ir a la Escritura. El pensamiento fundamental es este, la idea fundamental es esta, que Cristo es el gran revelador del Padre. El misterio de Dios Padre, el misterio de Dios mismo, se revela a través de Jesucristo. Nosotros sabemos qué y quién es Dios por Cristo. Esa es la idea fundamental. Y la segunda idea fundamental es esta, el misterio trinitario se hace vivo cuando se revela en nosotros. La revelación la hace Cristo y el lugar de la revelación eres tú. ¿De dónde sacamos esta idea? Del lugar de la revelación como nosotros mismos. Esta idea la sacamos de San Pablo. Dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí. Este texto también es muy importante, está en la Carta a los Gálatas. Entonces, las dos ideas fundamentales son, que sabemos qué es Dios y quién es Dios por Cristo. Y esa revelación que nos hace Cristo, sólo se convierte en una convicción, en una realidad, en una relación personal, cuando acontece dentro de nosotros. Una revelación que sucede dentro de nosotros. Y precisamente ahí es donde está lo hermoso y lo profundo de esto. La revelación sucede por Cristo, pero sucede en mí. Yo no sabría quién es Dios, no podría saberlo, sin Cristo. Pero no puedo recibir la revelación de Cristo, sino la recibo en mí. Y ya usted sospecha para dónde va esa frase. La revelación que sucede en mí es la revelación que sucede por la acción del Espíritu Santo en mí. Yo no puedo saber quién es Dios si no es revelado por Cristo. Pero yo no puedo recibir la revelación de Cristo si no sucede en mí por la acción del Espíritu Santo. Esas son las dos ideas fundamentales de estas reflexiones. Y por último, para terminar esta introducción, le voy a contar la historia de tres preposiciones. Tres preposiciones. Dios Padre es Dios para mí. Dios Hijo es Dios conmigo. Dios Espíritu Santo es Dios en mí. Para, con y en. Dios Padre, Dios para mí. Dios Hijo, Dios conmigo. El Emanuel, el Dios con nosotros. Dios Espíritu, Dios en mí. Dios conmigo. Bueno, entonces, resumamos lo que hemos visto en la introducción. Que hay dos textos bíblicos claves, Lucas 11.1 y Juan 6.44. Hemos visto también que hay dos afirmaciones fundamentales. Sabemos de Dios por Cristo. Y sabemos de la revelación de Cristo cuando sucede en nosotros. Y luego hemos dicho que estamos relacionados, conectados con la Trinidad de una manera que podemos describir con aquellas preposiciones. Dios Padre, Dios Padre es Dios para mí. Dios Hijo es Dios conmigo. Dios Espíritu es Dios en mí. Bueno, entonces vamos con el pasaje bíblico anunciado. Vamos con Lucas 11.1. Partimos de la Sagrada Escritura. Vuelvo a leer el texto. Un día estaba Jesús orando. Jesús ora. Esto aparece varias veces en los evangelios. Por cierto, el evangelista que más habla de la oración de Jesús es Lucas. Así, por ejemplo, Lucas nos dice que Jesús, antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche en oración. Lucas insiste en el aspecto de la oración. Pero no es el único. Todos los evangelistas nos hablan de cómo Jesucristo se retira a lugares solitarios. Así, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, despide a la gente, luego despide a los discípulos, y luego se va a él a la montaña. Y en la soledad de la montaña y de la noche, hace oración. Por supuesto, los evangelistas también nos cuentan de la oración de Cristo, la dramática oración de Cristo en el huerto. Y por supuesto, debemos recordar aquí también, la hermosísima oración sacerdotal. La oración de Jesucristo en la última cena con sus discípulos. Cuando el Señor empieza diciendo, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Jesús está en oración. Uno no puede orar a sí mismo. Entonces, Jesús y el Padre, de algún modo son distintos. Jesús no puede orarse a sí mismo. Que no vaya a suceder aquí, como un chiste malo que me echaron hace poco. Un señor que dice, yo soy trabajador independiente, yo soy mi propio jefe. Decía él. Soy independiente. Soy mi propio jefe. Por eso, si me ven hablando por la calle, es que estoy en junta. Entonces, nosotros no podemos decir que Jesús se ora a sí mismo. La oración de Jesús nos habla del Padre y de Él. Evidentemente son diferentes. En algún sentido son diferentes. En algún sentido. Claro, todo el problema del Tratado de la Trinidad es responder a esa pregunta. ¿En qué sentido son diferentes el Padre y el Hijo? Hay una respuesta que viene del siglo XIII. Esa respuesta es de Santo Tomás de Aquino. Parece que es la mejor respuesta que tenemos hasta el momento. Cuando San Juan Pablo II se lanzó a hacer una serie de catequesis sobre la Trinidad, volvió a Santo Tomás. Y en el catecismo de la Iglesia Católica, se volvió a Santo Tomás. O sea que parece que hasta el momento la mejor respuesta que tenemos es la de Santo Tomás. Es una respuesta muy técnica. Prácticamente lo que dice Santo Tomás es que todo lo que tiene el Padre, todo lo ha recibido el Hijo. Nada tiene el Hijo que no tenga el Padre, nada tiene el Padre que no tenga el Hijo. Y la única diferencia es que el Padre es origen del Hijo y el Hijo es originado del Padre. En todo lo demás son iguales. Es decir, son las relaciones entre el Padre y el Hijo la única diferencia. Es una respuesta muy sutil, muy inteligente, y parece que por el momento es la mejor que tenemos en la Iglesia Católica. No se ha encontrado otra. Pero volvemos a la Biblia. Entonces Jesús está orando. El Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo de alguna manera son diferentes. Jesús está orando. Pero Jesús está con los discípulos. Esa es la parte que hay que destacar aquí. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacían esos discípulos ahí? Él estaba haciendo su oración. Los discípulos estaban con Él. Los discípulos miran a Jesús. Algo ven en Jesucristo. Ven que tal vez su rostro se transforma. Al fin y al cabo la transfiguración cuenta eso, ¿no? Que su rostro se volvió brillante. No todas las oraciones de Cristo producían ese milagro precioso de la transfiguración. Pero su rostro tenía que expresar algo. Nosotros tenemos en la iglesia muchos testimonios de personas cuyos rostros se llenaban de una belleza especial en ciertos momentos, de un brillo, de una gloria. Eso se cuenta en San Francisco. Eso se cuenta en Santo Domingo. Varias personas decían, voy a dar un ejemplo de Santo Domingo porque todos los ejemplos los doy siempre de San Francisco y ya las noto un poco. Ya noto un poquito de orgullo, no hay que bajar, bajar ese orgullo. No todos los ejemplos van a ser de San Francisco. Entonces de Santo Domingo varias personas decían que se veía una luz. Una luz, como en su frente. Eso está en el proceso de canonización de él. Es una razón por la que se le representa con una estrella. Esa estrella, pues no es una estrella, es un brillo que la gente veía. Entonces, los discípulos están junto a Jesucristo y los discípulos lo ven orar y algo pasa. ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que ellos sienten? O todavía hago mejor la pregunta. ¿Qué es lo que ellos presienten? Asomarnos a la vida de Cristo es sublime. Asomarnos a Cristo en oración es como tocar el cielo. ¿Qué es lo que ellos ven ahí? Ahí está Jesús orando. ¿Qué ven ahí? Y sobre todo, ¿qué presienten? Está tan cerca de ellos y al mismo tiempo lo sienten y lo presienten tan cerca, tan cerca de Dios. Entonces, al verlo orar, brota en ellos un deseo. Un deseo que parte de esto. Tú, Jesús, tú tienes algo que yo no tengo. Dame de eso que tú tienes. Ponme en el camino en el que tú estás. Y es ahí donde el discípulo dice esta palabra. Enséñanos a orar. Vamos, vamos contigo. Ponnos en la ruta tuya. Que podamos avanzar. Que yo también pueda vivir lo que tú estás viviendo. ¿Cómo sería esa oración? Tal vez de un profundo silencio. O tal vez escuchaban algunas palabras que él musitaba. Palabras de amor entre las cuales con absoluta certeza estaba la palabra Abá. Abá. Ellos ven a Jesús orar. Y entonces en cierto momento está en silencio, en cierto momento sonríe, en cierto momento brotan lágrimas de sus ojos. En cierto momento se calla. Su rostro va dibujando toda la grandeza del misterio que contempla. que hermosura poder ver a Jesucristo orando en el rostro de nuestro divino salvador va apareciendo toda la hermosura que los ojos de su alma están viendo pero va apareciendo también la larga caravana de los dolores del mundo. no cabe duda de que Jesús lleva a su oración toda esa angustia todo ese dolor todo ese quebranto de la raza humana. Ojos observadores los de Cristo los ojos de Cristo perciben les basta un instante para percibir el dolor el drama la división la fractura la opresión lo que está viviendo esa persona y Jesús lleva a la oración todo ello de nuevo quiero citar las biografías de mi fundador Santo Domingo se dice de Domingo de Guzmán en el día nadie más amigable que él en la noche nadie más constante en las vigilias y la plegaria en algunos conventos de aquella primera hora de la comunidad nuestra de la orden de predicadores en algunos de esos conventos se recuerda que los frailes se iban a descansar Domingo se quedaba en la iglesia el tono de su oración iba subiendo hasta volverse verdaderamente gritos gritos de intercesión y la frase más recordada de nuestro Padre Santo Domingo en esas oraciones era misericordia Dios misericordia que será de los pecadores si eso puede decir un siervo de Cristo como era Santo Domingo como sería el impulso del corazón de Jesús rogando por esas personas por todos los que padecían tantas dolencias físicas emocionales pero sobre todo espirituales el drama del pecado sobre todo eso el drama del pecado la oscuridad de nuestros ojos que muchas veces no escogen el bien sino el ídolo no escogemos el bien verdadero sino el bien próximo ese es el drama del ser humano si yo fuera usted escribía esa frase esa frase le conviene la frase dice así el drama del ser humano es que no escoge el bien verdadero sino el bien cercano ese es el drama y el bien cercano que es muchas veces el bien cercano es el bien material el bien sensible el bien corporal en lo que se aclara claro repito la frase el drama del ser humano es que prefiere el bien cercano al bien verdadero porque el bien verdadero es el Dios eterno pero ese Dios eterno muchas veces no es evidente muchas veces hay que pasar por desiertos muchas veces hay que pasar por largas noches que Juan de la Cruz llamaba noches oscuras entonces el bien verdadero requiere la peregrinación del desierto y de la noche y sobre todo la durísima peregrinación de la cruz ante la perspectiva de ese Dios verdadero que es el bien verdadero uno prefiere el bien cercano ese es el gran drama del ser humano preferimos el bien cercano y como escogemos el bien cercano perdemos el bien verdadero y como el demonio sabe que preferimos el bien cercano una y otra vez nos pone bienes cercanos como anzuelos como carnadas y estúpidamente vamos detrás de una y otra carnada una y otra carnada y ese camino nos parece fácil y nos parece deleitable porque ancho es el camino que lleva a la perdición y con una y otra carnada nos van llevando al borde del abismo hasta lanzarnos a la condenación eterna esa es la estrategia del demonio entonces Jesucristo en su oración contempla con una claridad que no podemos siquiera imaginar el drama del ser humano piensa por ejemplo que oración hizo Cristo el día en que aquel muchacho hombre joven lo rechazo Jesús Jesús le dijo si quieres ser perfecto vende lo que tienes dalo a los pobres luego ven y sígueme sabemos el desenlace muchacho no responde nada baja la cabeza se da media vuelta y se retira corazón de Cristo queda roto o sea este ha preferido el bien cercano este no ha escogido el bien verdadero ha preferido el bien cercano como fue la oración de Cristo esa noche yo me puedo imaginar a Jesucristo con el rostro de ese muchacho de ese hombre joven yo me puedo imaginar a Jesucristo con el rostro de ese joven en su memoria pidiendo la gracia de la vista para el que pueda ver yo me puedo imaginar a Cristo intercediendo por aquellos que se burlaban de el como lo eran los saduceos yo me puedo imaginar a Cristo intercediendo por aquellos que le contradecían y le buscaban trampas como eran los fariseos y yo me puedo imaginar a los discípulos mirando fascinados en el rostro de Cristo como en una pantalla como va pasando todo el drama humano uno de los papas con mayor expresividad en su rostro sin duda ha sido Juan Pablo II por eso hay tantas fotos de él que son tan impresionantes si ese es un papa como sería ver a Cristo uno podía ver muchas veces en el rostro de Juan Pablo II uno podía ver lo que estaba viviendo su alegría o su dolor o su indignación la fuerza de su alma santa se podía ver en el rostro de él como sería ver el rostro de Cristo en la oración y ver como en su rostro se iban dibujando todos los dramas del corazón del corazón todas las sinuosidades del corazón humano iban apareciendo ahí el drama de la persona que tiene miedo que el demonio vuelva ha tenido un exorcismo y tiene miedo que otra vez vuelva el demonio a atacarlo y Jesús desde su oración está sosteniendo a esa persona que tiene miedo el otro tiene resentimiento por el romano maldito que se burló de él y que se burló de Yahvé y está resentido y tiene ganas de sacar su daga y cortarle de una vez la garganta a ese pagano a ese incircunciso a ese enemigo y Jesús ve la mirada oscura apagada muerta de aquellos sumos sacerdotes solo preocupados por conservar sus privilegios en una discusión con las autoridades judías Cristo les dice a esos judíos de aquel tiempo les dice es que yo los conozco y sé que en ustedes no habita el amor de Dios es decir ustedes tienen la cara muerta es que ya les vi la cara y su cara está muerta eso es lo que Cristo está diciendo y mientras Cristo se entrega a su larga oración y los discípulos lo contemplan en el rostro de nuestro Señor va apareciendo todo ese drama el sacerdote egoísta incrédulo centrado solo en su privilegio en conservar lo suyo traicionando las escrituras burlándose de la alianza y ahí aparece el resentido con los romanos ahí aparece la mujer pecadora que al mismo tiempo tiene que atraer y por eso se viste como se viste y por eso sus ojos son fascinantes pero en esos ojos hay una tristeza inmensa infinita es un fracaso de mujer pero es un fracaso que tiene que atraer a otros y esa mirada Cristo la conoce y ruega por ella por todo esto es imposible pintar a Cristo es imposible dibujar el rostro de Cristo yo les confieso una cosa en primer lugar pues yo no soy artista pero en segundo lugar me cuesta mucho trabajo el arte casi todo el arte y el arte que me cuesta más trabajo es el arte religioso yo tuve un gran consuelo en mi alma cuando leí una entrevista que le hicieron a Sor Lucía aquella mujer que de niña tuvo la gracia de las apariciones en Fátima y le preguntaban a Sor Lucía que cual imagen de la Virgen le gustaba más y ella responde ninguna no se parecen no se aproximan no tienen nada que ver y yo creo que eso es así yo creo que eso es así pero sobre todo creo que es así con Cristo como vas a dibujar como vas a dibujar un rostro en el que aparecen todos los rostros como vas a dibujar un rostro en el que están todos los dolores en el que caben todas las lágrimas en el que pujan por brotar todas las esperanzas pero todavía hay más esa es la parte sencilla la parte fácil es esa la parte difícil es que así como en el rostro de nuestro Señor Jesucristo orante aparecen todos los dramas del ser humano todas las sinuosidades del corazón de Dios están ahí también y ahora eso como se dibuja como vas a representar eso como vas a representar que Dios al mismo tiempo se indigna por el pecado y se compadece del pecador como vas a representar en la misma cara en el mismo rostro el asco infinito de Dios por el pecado y la ternura infinita de Dios por el pecador como cabe eso en una sola cara como vas a representar unos ojos que al mismo tiempo tienen la serenidad del océano infinito y tienen el fuego incontenible de ese Dios del que se dijo soy un fuego devorador como puede estar el más vigoroso fuego y el más tranquilo lago al mismo tiempo en unos ojos me parece que es una empresa imposible de hecho Jesucristo nuestro Señor no puede ser representado no puede ser solo hay un artista que lo ha pintado bien solo hay un artista que ha hecho esa obra preciosa y ese artista es el Espíritu Santo porque Cristo es obra y gracia del Espíritu Santo entonces eso fue lo que vieron los discípulos vieron a todo el hombre y a todo Dios eso fue lo que vieron ahí está toda la realidad humana con sus esperanzas sus talentos sus dolores sus búsquedas sus fracasos incluso sus pecados y ahí está todo Dios con toda su bondad su poder su justicia su sabiduría su delicadeza su ímpetu su ardor su celo su fuego ¿cómo cabe eso? es muy importante tener clara una cosa solo hay un artista que ha podido representar ese rostro solo hay uno y es el Espíritu Santo solo hay un artista entonces ¿qué tiene que hacer uno con los artistas de esta tierra? uno los tiene que mirar con gran compasión ¿y usted qué va a hacer? voy a pintar un divino rostro pobre hombre pobre hombre y usted señora ¿usted qué va a hacer? voy a pintar a Jesús en el pesebre ay Dios mío pobrecita que ilusa hay que mirar con gran compasión y hay que darse cuenta que ninguna representación realmente sirve ninguna ninguna sirve pero bueno nos inspiran algo nos ayuden algo nos ayuden hemos llegado a un punto muy importante en esta meditación solo el Espíritu Santo podía realmente dibujar esa cara esa cara está dibujada con la misma arcilla con que fuimos hechos tú y yo el Espíritu Santo hizo eso es absolutamente impresionante ¿no? impresionante o sea la naturaleza humana de Cristo es una cosa absolutamente impresionante es muy lindo eso es demasiado hermoso o sea los pinceles y manos fueron del Espíritu y el material fue tomado de la Santísima Virgen de las entrañas purísimas de María se tomó ese material para hacer esa escultura y pintura que es Cristo y el Espíritu Santo haciendo de manos y pinceles hizo esa obra ese es Jesús y eso fue lo que vieron los apóstoles eso fue lo que vieron los discípulos ese es Jesús esa es la la imponencia de Jesucristo y al mismo tiempo la humildad de Jesucristo esa es la grandeza de Cristo y esa es la cercanía de Cristo nadie puede hacer eso fue necesario tomar de la más pura arcilla María y el más perfecto artista el Espíritu y esa es la humanidad de Cristo por eso Él es el único al que le caben las palabras del Salmo eres el más bello de los hombres y en tus labios se derrama la gracia ese es Cristo y eso fue lo que ellos vieron de aquí sacamos una consecuencia si en Cristo se estaba reflejando de tal manera el misterio divino si el que lo hizo posible fue el Espíritu Santo yo como voy a conocer a Jesús tiene que el artista hacer la obra tiene el artista que hacer la obra te digo una cosa que es muy grave si el artista no hace la obra tú tienes un muñeco llamado Jesús pero ese no es el Hijo de María y ese no es el Redentor es el Espíritu Santo por eso San Pablo dijo cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí y como se hace esa revelación por el Espíritu Santo entonces solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer esa obra en mí porque si no la hace el Espíritu Santo entonces yo lo que tengo es lo que yo deseo encontrar en Cristo hay una frase brillantísima de su santidad Benedicto pero bueno él cuando escribió esa obra dijo no la escribo como Papa la escribo como teólogo Joseph Ratzinger escribe Jesús de Nazaret ¿no? son tres tomos tres tomos y este maravilloso teólogo y además Papa emérito en este momento nos hace ver que Jesucristo es el don del Padre nos hace ver que Jesucristo solo puede ser revelado por el Espíritu y nos hace ver que cuando intentamos describir a Cristo sin el Espíritu que fue el intento del protestantismo liberal en el siglo XIX especialmente el primero que hizo eso fue un señor de apellido Strauss que no hay que confundir con la familia de músicos por supuesto este Strauss escribió una que se llamó vida de Jesús y después de esa vida de Jesús de Strauss vinieron muchas otras vidas de Jesús pero esas vidas de Jesús ausentes de fe ajenas a la fe y por tanto contrarias a la fe no nos presentan a Jesucristo la frase de Ratzinger es esta las vidas de Jesús nos dicen más de sus autores que de Jesús es decir el que intenta describir a Jesucristo sin el artista ese artista va con una mayúscula no cuidado cuál es el artista con una mayúscula pues el Espíritu Santo el que intenta describir a Cristo sin el artista más habla de sí mismo que de Jesucristo ese es el pensamiento de Ratzinger que me parece muy luminoso aquí entonces nosotros tenemos que pedir al Señor la gracia de San Pablo ¿cuál es la súplica que hay que hacer hoy? ¿cuál es la oración que nos vamos a quedar con la que nos vamos a quedar llegando al final de esta meditación? Padre revela a tu hijo en mí si la quieres más completa Padre por la gracia de tu espíritu revela a tu hijo en mí yo muero por esa oración porque ahí está el misterio trinitario pero como lo describo como mirándonos a nosotros como se reveló en la escritura les repito la oración antes de que me digan que la repita Padre por la gracia de tu espíritu santo revela a tu hijo en mí por la gracia de tu espíritu santo revela a tu hijo en mí Padre por la gracia de tu espíritu santo revela a tu hijo en mí eso eso es lo que sucedió a estos apóstoles esto es lo que sucedió a estos discípulos y ahora entiendes la otra el otro versículo no como era el otro versículo era Juan 6 44 nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae claro y como me atrae el Padre hacia Cristo por una acción del espíritu por una acción del espíritu entonces como sucede eso maravilloso de que tu conozcas a Cristo como sucede eso sucede de esta manera el espíritu santo tomando purísima arcilla de María Santísima tomando arcilla purísima de María Santísima ha realizado la obra de modo que en la naturaleza humana de Jesucristo puedo ver puedo contemplar a Dios dice San Pablo él es la imagen visible del Dios invisible él es la imagen visible de Dios invisible ahí puedo ver a Dios pero para reconocer que ese que está ahí es el don del padre para mi vida y es mi salvador viene la segunda obra del espíritu entonces atención el espíritu afuera de mí me presenta su obra preciosa formada a partir de la arcilla de María afuera de mí pero adentro de mí me da ojos para verla hágame el favor de extasiarse ante el espíritu santo el espíritu santo te da la obra y te da los ojos escriba eso que le conviene el espíritu santo te da la obra la obra cuál es la encarnación la naturaleza humana de cristo saludada por santo tomás de aquino como instrumento un conjuntum que significa instrumento unido inseparablemente a la divinidad el espíritu santo me da la obra obra única obra preciosa santísima humanidad de jesucristo principio de todo el camino teresiano entre otras cosas el espíritu santo me da la obra la obra cuál es naturaleza humana de jesucristo unida en la única persona del verbo al dios eterno me da la obra pero no basta la obra necesito además ojos el espíritu santo me da ojos si no está la obra no veo nada si está la obra y no sé verla no veo nada necesito que esté la obra y que estén los ojos nadie viene a mí si el padre no lo atrae la obra y los ojos entonces hay personas que reciben una gran bendición en sus ojos hay dos dones del espíritu santo que tienen relación con lo que estamos diciendo esos dos dones son el don de entendimiento y el don de ciencia el don de entendimiento que me permite beber de la fuente de la escritura entendiéndola como dios la entregó y el don de ciencia que me permite reconocer a dios en las cosas creadas reconocerlo en la historia en los acontecimientos y en mi propia vida don de entendimiento y don de ciencia sobre todo esos dos son indispensables porque son ellos los que nos permiten primero reconocer aquí está dios aquí está dios oración dice esa oración padre como era la oración padre vamos a decir que lea una sola persona a ver usted por ejemplo lee usted si esa es la oración con la que nos vamos a quedar padre por la gracia de tu espíritu santo revela a tu hijo en mi esto lo necesita todo cristiano pero yo quiero que usted como usted son mujeres consagradas piense usted lo que sucede en la vida de una religiosa con esta espiritualidad piense usted lo que le pasa a una mujer estamos hablando de una mujer piense lo que le sucede a una mujer que recibe esta gracia que recibe esa impresión viva de quien es cristo esa mujer va a vivir su consagración con una intensidad con un gozo con una alegría y con una disponibilidad total si la mujer en cuestión no tiene muy claro esto si esta gracia no le ha llegado mucho o ella no la ha pedido mucho como dice el dicho poseemos problemas que le va a pasar a esa mujer esa mujer va a poner su esperanza y su alegría en otras cosas por ejemplo el oficio que tengo pero que tristeza yo cuando veo una religiosa o un religioso apegado al cargo que le pusieron les hacen unas modificaciones al hábito para atornillarse a la silla que nadie me quite de mi cargo entonces le han jurado obediencia perpetua al cargo no a Cristo esos casos han pasado en mi comunidad rector he sido soy y seré por los siglos amén apegado a su cargo no debías estar pegado a Cristo no era eso lo que querías hombre no era eso lo que querías entonces en la medida en que en una congregación religiosa se va viviendo esta espiritualidad todo se simplifica la obediencia se simplifica ¿por qué? porque una persona que está así enamorada apegada aferrada unida a Jesucristo es una persona que no tiene problemas se te necesita en otra casa se te necesita en otro lugar ¿cuál será el lugar donde no está mi amado? ¿cuál será el lugar donde no está su amor? ¿cuál es el problema? en cambio las que han hecho modificaciones al hábito entonces le dicen vaya para allá ¿y qué hago con todo el colegio? ¿me lo puedo llevar? doy el ejemplo del colegio porque es que ha pasado en mi comunidad yo de aquí no sé nada ahí amarrado entonces los votos se vuelven difíciles de hecho se vuelven imposibles por última vez a ver hermana repita la oración ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? ahí está dos hermanas dijeron la frase pues vamos a pedir eso vamos a pedir eso y vamos a pedir vivirlo vivirlo a fondo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¿no? Gracias.